Un caso, ahora conociendo la información, la data, o la población, dice, la compañía OR desea hacer una encuesta o análisis del consumo eléctrico si se tiene una población de 13 recibos eléctricos durante dos años. En esos recibos, con un nivel de significancia del 95% en mi estudio, con un margen de error del 4%, con una probabilidad de éxito del 50%. La data que vamos a determinar es que el P es 50%, o sea 0.5. Mi Q va a ser 0.5 porque es lo que me hace falta para el 100, así en equito 50 sería 50%. El Z es del 95, es el nivel de significancia que yo deseo, que equivale a 1.960, es un dato ya establecido por una tabla de variación. Y un margen de error del 4% que equivale al 0.4. En la operativa tenemos la fórmula que vamos a sustituir todos esos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. N es igual a Z, 1.960, por 0.5, por 0.5, por 13, porque N era 13 de la población, sobre 13, estamos hablando de un año y un mes. Que eso también podría ponerlo dentro de la noción, lo que era la definición de la población. Y abajo es 13, por el margen de error 0.04, elevado a la Q, a la 2, más Z, 1.960, a la 2, por 0.5, por Q, 0.5. Metemos eso en la calculadora, vamos a hacerlo, voy a enseñar la calculadora, paso por paso, para que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque si tenemos que modificar algo, es más fácil hacerlo con la calculadora, a la hora de una modificación. Vamos a hacer una calculadora, hacemos ese caso, y lo ponemos aquí. Entonces, ponemos, con cuidado, decimos, paréntesis, 1.960, puedo quitar ese 0, no afecta, y le hago la 2, por 0.5, por 0.5, por 13. Abajo hago lo mismo, 13, por, paréntesis, 0.04, que es el porcentaje, elevado a la 2, más, paréntesis, 1.960, elevado a la 2, por 0.5, por 0.5. Y el resultado que nos da, es un N, es igual a un 12.72441. Ok, eso sería nuestra población ideal. Entonces, ¿cuál sería el informe? Mi informe sería, la muestra tiene que ser de 12,72,441 recibos eléctricos. O sea, para casi la población completa. Ese sería el resultado.